Sí, efectivamente, Dani, decíamos, Villa San Damián con una provincia que ahora sí tiene el ritmo más fuerte en el momento de la votación. Y los vecinos, lógicamente, que aprovechan de saludarlo a Carlos Munizara, que está haciendo el recorrido en la escuela, en este caso, de Villa San Damián. Bueno, Carlos, decíamos, ¿ha subido abruptamente el ritmo de votantes sobre el mediodía entrando a la tarde? Sí, sí, ya pasó el mediodía, nosotros la noción que vamos teniendo, yo estoy más que nada concentrado aquí en el departamento de Rawson, que estaba llegando al 40%, la votación claramente ya a la una de la tarde, como está pasando, está viniendo muchísima más gente, en todas las escuelas hay gran concurrencia, y también hay mucha fluidez al votar, es decir, hay poca fila o se hace una fila, pero se mueve rápido, y eso es muy importante para todo aquel que está viendo la transmisión y que está en sus casas, es un acto muy importante y trascendente para nuestro sistema democrático, para su fortaleza, pero también es el momento de participar, expresar, transmitir todas las emociones y las consideraciones como ciudadano, también transmitir la esperanza, también transmitir las confianzas necesarias en este acto, como es una elección, así que invitarlo a quienes no se hayan acercado todavía, que vengan a votar, que hay muy buena fluidez, que el día esté hermoso, nos va a tocar una jornada súper agradable, y con un gran trabajo y esfuerzo que hacen muchas personas para que esta elección se lleve adelante, desde las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía de San Juan, desde las autoridades de mesa, presidentes, fiscales, las fuerzas políticas, las autoridades del Poder Judicial Federal, que están a cargo de la elección, y autoridades de escuela que permiten que la elección se esté llevando como está aconteciendo hasta ya esta hora, ya habiendo transcurrido cinco horas desde que comenzó el comicio, prácticamente con plena normalidad, mucha fluidez, y lo que demuestra también Ale es la madurez cívica de nuestra sociedad para tomarse la elección, para llevarla de la mejor manera, con la regularidad necesaria, y la convivencia de las fuerzas políticas también, en lo que es el acto eleccionario, para que se desenvuelve sin ningún inconveniente, y esto creo que es un punto favorable para destacar cómo se ha desarrollado la elección, con la trascendencia que tiene, y la importancia que tiene la misma, se está cumpliendo con esa voluntad popular de la mejor manera. Ha sido un año de distintos ánimos, ¿no? Uno puede trazar un paralelismo, el ánimo del 14 de mayo, donde usted se ponía en consideración en el voto, a hoy, ¿no? Casi seis meses más tarde. ¿Qué sensaciones hay al momento de cruzar al vecino de Rawson? Siempre está la esperanza, ¿no? Hay, por supuesto, mucho juego en una elección, es una elección distinta a aquella del 14 de mayo, hoy se está mirando como corresponde y debe ser el contexto nacional, lo que representa cada uno de los candidatos frente a ese contexto nacional y frente al futuro, y luego, sí, con la respuesta que uno está visualizando de la comunidad frente a la elección, nuestro sistema democrático está fuerte y eso hay que cuidarlo. Y cómo se cuida a uno que es un representante electo, digamos, que ha tenido esa bendición del pueblo para gobernar, es con mucha responsabilidad y conciencia clara de que tenemos que cumplir, que tenemos que generar condiciones para que los servicios que ponen a nuestro cargo desde un gobierno, como en el caso mío, un gobierno municipal, den la respuesta necesaria que la comunidad está requiriendo, ser ejemplares, ser humildes, ser dedicados, trabajadores, sencillos y servidores, sobre todo, ser conscientes que ese mandato, ese poder que depositan en nosotros es un poder para servirle y no para ser servido ni llegar a un lugar de privilegio, sino para estar muy incómodo trabajando por nuestra comunidad, de esa manera, a partir de la apuesta que está haciendo y demostrando nuestra ciudadanía, viniendo a votar hoy. Es decir, que todavía confía en el sistema político, queda de nuestro lado en hacer desvivirnos, dejar la piel para responder y para demostrar que la democracia es la mejor manera de organizarnos socialmente y cívicamente para tener un destino de bienestar común para todos. Carlos, muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Buena jornada. Bien.